Nos salvaremos juntos En aguas que todos quieren probar Sin importarnos cómo es el final No hay otras vidas, tierra, nada Caminaremos juntos Descantaremos de la realidad Si cruzamos, no nos ordenará Ahora entiendo amar es liberar Descantaremos de la realidad Descantaremos de la realidad Transformaremos juntos Inventaremos más que cruzar Si nos perdemos, nada pasará Ahora entiendo amar es liberar Descantaremos de la realidad ¡Oh! Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Nuestro buen oro en la guitarra Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me sumaremos juntos Intentaremos más que cruzar Si nos perdemos esa palabra se hará Ahora quiero amare su libertad Si nos perdemos esa palabra se hará Me siento vivo 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 Gracias.